¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a The Forest Muy bien gente, estamos aquí de nuevo Como verán acá tengo un mapache adelante Y es algo que estaba buscando en el capítulo anterior Que intenté explorar mucho, pero mucho de todo Vamos a intentar darle un golpecito A ver si el mapache realmente no da cuero Porque yo tenía entendido que este animalito No daba cuero antes, parece que sí Y en teoría, bueno, este es lo que necesitaríamos Ok, perfecto Todavía tengo ahí un... Tengo que hacer doble corte Ah, no puedo llevar más carne, perfecto Encima tengo la cabeza del mapache, ok, perfecto Muy bien, creo que me faltaría encontrar un mapachito más, ¿no? Aparecerán solamente de día Este es piel de mapache, perfecto Si era mapache, parece un pescado eso en realidad Ingrediente de creación ¿Cuántos me hace falta? Me falta uno solo Ok, uno solo Una piel de conejo Dos de esta No recuerdo cuánto piel de jabalí tenía No sé si tenía tres, cuatro Dos, o solamente tengo ¿Qué fue eso? Fue un conejo, ¿no? Holy shit Sí, 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 fue un conejo Porque los conejos no hacen No hacen ruido de movimiento O sea, es el típico ruido De que se están Yendo Corriendo Ok Vamos a... Voy a tener que esperar aquí A ver si encuentro algún mapachito Por lo menos Volvemos a casita Que era lo que estaba queriendo hacer Porque, como dije Solamente encontré una piel de mapache Y quiero hacerme el traje de calor Ok, acá tengo un cuerpo Este lo voy a dejar Realmente no hace falta Y lo que obviamente yo quería Principalmente que sea este capítulo Es que sea un capítulo de construcción Ok, ahí habíamos dejado ya directamente Toda esta zona para construir Que, bueno, lo vamos a hacer ahora Acá está un poco de armado todo esto Esto no sé si lo había hecho Bueno, pero ahí dejé el... Un... Como si es un recolector de agua más Ok, voy a tirarme la dormida por aquí Rápidamente Cha-chan, cha-chan Perfecto, ya nos despertamos de día Entonces podemos empezar a la construcción Esto necesitamos 85 troncos, ok Yo creo que tengo 85 troncos aquí De sobra Así que Simplemente vamos a ir llenando Si faltan obviamente troncos Que es lo que estoy seguro que va a pasar Está perfecto Miren, esa la dejé con una ventanita ahí Porque me está gustando Aunque ahora que lo pienso Bueno Podría no haberlo dejado con una ventana Así colocaba las cabezas Justo en esta parte Pero lo puedo hacer Tanto del lado de este Como del otro O aquí, o aquí Así que me queda igual Perfecto Vamos a pillar acá un par de troncos Después rellenaré de vuelta Todos mis troncos Fuera de cámara obviamente O bueno Puedo hacer también En cámara total No hay ningún problema Ahí pongo esa Esa ventana la coloqué ahí Porque dije Bueno, ya que está arriba de una chimenea Tiene que quedar con una Arriba de una ventana Vamos a intentar hacer esto Esto lo vamos a hacer en un ratito No hace falta Tanto tiempo Acá lo malo es que la luz No entra por ningún lado Eh Después voy a ver Donde coloco realmente la luz Vamos a ir colocando Por lo menos dos De cada uno Acá tengo varias plantaciones Madre mía Esto Esto que está acá No es una plantación Esto es un Se creció un árbol En la parte de abajo Tengo que ir a romperlo Ok Ponemos esto ahí Perfecto Estoy también A dieta Estoy intentando comer La mayor cantidad de bayas Posibles Comemos ahí Perfecto Tengo para cocinarme Un chuletón Eh Creo que me comería Un chuletón de los chiquitos No sé si tengo Creo que sí O un pescado El pescado creo que no sé Si está bien Aquí Eh Pescado crudo Fresco 500 calorías No Este quiero Los trozos pequeños de carne Eh Los trozos pequeños de carne Creo que son estos No sé cuál es la diferencia De ese pequeño trozo Con este otro O sea Son iguales los dos Me puedo equivocar Tranquilamente Ok Eh Eh Seguimos construyendo Por aquí Vamos a intentar También hacer La cala Los trofeos En lo posible Seguimos sacando Por aquí Un poquito más Un poquito más Y bueno Con los trofeos Eh Los trofeos Principalmente son De las cabezas Juntando las cabezas De los De las gaviotas Gaviotas Creo que hay gaviotas Cocodrilos Eh Creo que también está El lagarto El tiburón También hay que ir a buscarlo Creo que también Me lo da el mapache Solo encontré Un mapache Igualmente con ese mapache Es suficiente Porque no hay otra Otra cosa que me pida Mapache Para construir Para hacer Digamos Piel de mapache Y no recordaba Cuanto de jabalí Tenía aquí Pero creo que no tengo Casi mucho En realidad no vi Todavía A ver Tengo solamente Dos pies de jabalí Necesito cuatro Para hacerme el traje De calor Así que si yo si Tengo que irme A por lo menos A cazar un poco De jabalí Eh Vamos a seguir Terminando esto Voy a hacerme Una segunda planta También O por lo menos Un techo Que se yo La subida Puede ser En cualquier parte Total Este lugar Es enorme Es muy amplio Así que puedo hacer Bastantes construcciones De mi casa Y por lo menos Yo quiero rellenar Todos los estantes De cosas Eso sería La misión principal Ok Me pillo esto Perfecto Perfecto Y todos estos troncos Los puedo juntar Muy rápidamente Ahora que tengo La motosierra Se hacen Demasiado rápido A comparación De antes Que tenía que Pillarlos Cortando con el hacha Pensé que había Escuchado pasos fuertes Si son pasos fuertes Son los Los gordos Estos Que los tengo que matar Ok Ok Perfecto Hay que ir delimitando Las ventanas Donde las voy a poner Y yo creo que Ahí Perfecto Ok A ver Ya estoy viendo Que sin ventanas Miren Con ventanas Apenas voy a tener Este pequeño As de luz Así que yo creo Que la ventana Si o si Tendría que venir Una por aquí Vamos a ver Ventanita por ahí Que más puedo hacer La puerta No Otra puerta Ok Ventanita por acá Y para hacerlo Más o menos Igual También vamos a poner Una ventanita por acá Y vamos a Contrirlos La zona de los costados Ese va a quedar Sin ventanal Así que No hay problema Ahí está Perfecto Va tomando forma La casa Antes se podía Contrirlos Mucho más Mucho más Derecho Ahora lo veo Como si estuviera Un poco Choco el piso ¿No? Es así como que Me hundo En ciertas partes ¿What? Está medio raro Ok Esa zona está bien Por acá ¿Aca dónde me gustaría? Tengo una ventana Ahí que va a ser La parte de la chimenea No importa No importa Si queda media desprolija Creo que poner Dos en el medio Y dos en el medio Acá también Estaría bastante bueno A ver Vamos a colocar Ventanita aquí Y ventanita ahí Perfecto ¿Por qué no puedo correr? Ah Estoy agachado Ok Esto ahí Y esto ahí Perfecto Vamos a buscar más Es que tengo acá Un mogollón de troncos ¿Eh? Y todavía No creo que Me sobran troncos De los que tenía Una vez que hice Toda esta zona Como dije Creo que tenía 120 troncos Más o menos Ok Eso está listo En dos ventanas Ahí Ok Bueno Acá también Vamos a hacer Dos ventanas Acá Y otras dos ventanas Aquí también Perfecto Vamos Que faltan solamente La parte de La pared De atrás Y después Tendría que ver Cómo hacer también El techo El techo Si me va a faltar Me parece Me parecen troncos Pero bueno Los vamos a ir a cortar Rápidamente A ver Aquí podría ser Una ventana No Vamos a hacerlo Sin ventana Y directamente No queda nada Emparejado Total Acá Esta parte No la necesito No puedo ver Realmente por ahí Y ahí estaríamos Perfecto Esta es la segunda Planta más o menos Hecha Salvo esta parte Es la única Que no encaja Con las otras Porque no sé Por qué El perfil De la casa No me agarra Esta parte Me agarraba Como que Directamente bajaba Entonces tuve que hacer Un Un Byven De cosas Para que Para que me agarre A lo que me refiero A ver Ya les voy a mostrar Aquí Paredes Personas ¿Sabes? Me agarra como si Directamente Me iría para abajo Y ahora Bueno No me quería agarrar Nada Así que bueno Tuve que cancelar Y listo Perfecto Me quedaría La parte de arriba La parte de atrás Miren a esta parte WTF Yo no sé si ya la hice Creo que sí En algún O sea yo creo que hice Esta parte así En fin Vamos a ver Me quedaría la parte Del techo ¿Ok? No sé si hacer Una planta más En la parte de arriba O en Creo que puedo hacer Algún tipo de escalera Suelo personalizado What? ¿Y para adentro? No me deja hacer Ningún suelo para adentro Oh my goodness ¿Esto cuánto me va a costar? ¿Esto cuánto me abarca? Lo que pasa es que Quiero que me abarque La parte de adentro Realmente No quiero que me abarque esto Aunque también Lo podría construir acá Total esto sería Como un tipo Como una zona De afuera Pero Estoy viendo que Es todo chueco O sea no me agarra No me agarra Como a mí me gustaría Que me agarre En la zona Pero no importa Lo vamos a hacer ahí Creo que ahí está Perfectamente bien Vamos a ver En C En C calculo que No Si en C es para que Lo haga yo No sé Y esto es para que Se haga automáticamente A ver Vamos a ver Como queda automáticamente Me piden 111 troncos Y también está La parte de afuera Perfecto Así me gustaría mejor Que quede Queda como Bastante Bastante bien Acá hay un Un tronco Que lo vamos a sacar ahora Un momento Vamos Para eso tenemos acá La motosierra Vamos a activarla Ahí está Ahí está Perfecto Oh oh Ok 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 Y en teoría Este es todo Una sola ¿No? O no ¿Por qué me dice Reunir troncos Dos de once? ¿Por qué ya hay dos? ¿Serán estos dos Que están aquí? Que me los marca Como si yo viera Ah no Son los que tengo en la mano Ok Lo que quiero saber Es si esto es todo Uno solo O no Porque en caso De que sea De que no sea Todo uno solo Un momento Lo que yo necesito Es Si Necesito una Ay no No va a poder ser así Necesito Si o si Un pozo Para subir A ver A ver Cómo podemos hacer esto Por ejemplo Abrir hueco Abrir hueco ¿Puedo abrir Un hueco aquí? Amigo mío What the fuck Calculo que Podrá abrir Un hueco arriba Espero que pueda Abrir un hueco arriba Si no voy a tener Que destruir Todo el techo Y eso no va a ser Muy lindo Que digamos Ok Vamos Vamos a empezar A la construcción De la parte de arriba También Esta serie La había abandonado No porque me deje De gustar O no Sino porque No estaba teniendo Muchas visualizaciones Pero Tampoco me gusta Dejar abandonadas Las series Por así Por decirlo Además A ver Esta serie Las empecé a subir Junto con Metro Y Con Oxygen Not Included Y el que mejor Tenía visualizaciones Era Oxygen Not Included Entonces Me opté Por seguir subiendo Oxygen Y O no Y dejar de un lado Esta Ya que al mismo tiempo También salió Minecraft Entonces Decidí subir Minecraft más Ok Y Ahí está Perfecto Vamos a comer un poco Y bueno Esta serie Quedó ahí pendiente Hice la katana Solamente Hace bastante tiempo No sé Cuánto habrá pasado Desde que grabé El último capítulo Con la katana Obviamente Pero en fin Esto no sirve ¿No? No Esto me va a hacer mal Creo No Ok A ver La comida La puedo poner Aquí adentro Creo que Sí La vamos a colocar Por aquí Vamos a hacer Dos estantes de comida Porque Para tener Directamente Me refiero a estantes Estos de atendederos Para la comida seca Vamos a ver What What Que se puede poner Los estendederos En las paredes No verdad Hay un bug Medio raro Miren como se colocan Estos estendederos Sí Muy Muy buggeado Hay bastantes bugs Todavía en este juego Esa es otra cosa Ok Voy a poner esto Así Y este A ver Está un poco chueco Me parece Y este Aquí Ok Cinco palitos Solamente necesito Esto es para dejar Colgado Algunas comidas Porque si no Muchísimo Pero miren Todo esto se me pudre En la mano Y no me gusta Tenerlo podrido Después lo tengo que Estar tirando Y esto me ocupa Espacio en la memoria Vamos a dejar Esto Esto y esto Que está podrido Este también Está estropeado Este también El pescado What Ah no Está comestible Ok Todo lo demás Está bien Ok Vamos a dejar El pescadito Y las dos pieles De lagarto Dos conejos También tengo Ah no Está estropeado Un momento Creo que las pieles De lagarto Estas están Están bien Las dos de lagarto Y que más tengo Tengo esta piel Que está ahí Este pescado No tiene pinta De que esté muy sano Que digamos Voy a cocinarlo Directamente ahora Este capítulo Va a ser un capítulo De relax Me quiero tomar El tiempo Para Construir En cámara Básicamente Porque a veces Bueno Se torna Un poco No voy a decir Aburrido Porque también Es parte del juego Construir What the fuck Hice un montón de ruido No sé si se llegó A escuchar Pero bueno Ahí va Encima con la motosierra Vamos Vamos haciendo esto A las chapas Beber Perfecto Y vamos a ver El pescado Que ya debe estar Cocinado Ahí está Ok Me llena bastante Por lo menos Para sobrevivir Un buen tiempito Esta Me va a llevar Este Este lugar No sé cuántos troncos Tengo ahí En los En los estantes Pero tengo bastantes Igual Hay que seguir juntando Porque yo estoy seguro Que me faltan Vamos a juntar Por acá Vamos a juntar Por acá Creo que La primera demolición Que hice buena Fue con dinamita Que empecé A dinamitar Un montón De árboles Y fue bastante Pero bastante Épico Que fue cuando Empecé a construir La casa Básicamente La mayoría De los troncos Los saqué A partir de De árboles Explotados Con dinamita Que es una forma Obviamente De talar Mucho más rápida Pero bueno Ok Un momento Que me estoy olvidando Acá Dos tronquitos más No sé si entran No Ok Vámonos Acá no sé cuántos troncos Estoy llevando Pero Lo suficientes Hay un tronco acá En el costado Que lo tengo que destruir Uy ¿Se imaginan Destruir Todos los troncos De forest? Aunque son Un mogollón De troncos Pero Es posible Destruir todo Dejar Toda la fauna De forest Toda la flora De forest Vacía Ok Vamos a pillar Este más Vamos a ver Cuántos Troncos Llego por aquí Madre mía Que tengo Un mogollonazo De troncos Yo pensé Que no tenía Tantos Bueno Calculado Que tengo 120 Más o menos Ok 64 No me deja Agarrar estos Ok Ahí ¿Cuánto me faltan? 50 Me faltan Ok 48 Vamos a seguir Juntando What Y ese Imaginen que le doy Cancelar Y todos los troncos Desaparecen Ok Va a quedar Va a quedar Bastante raro Ahora que lo veo Es como que Esta Esa zona De ahí No va No va a abarcar No voy a tener Mucha luz Por ahí Voy a tener que hacer Un par de antorchas O algo Por dentro Ok Vamos a dejar Este También había un tronco Por aquí Perfecto Este es el único Árbol que no puedo Destruir Porque tiene Los jarrones De sabia 29 51 De sabia WTF Ok Acabamos con la motosierra Esto hay que romper Rápido Ahí va Perfecto Tengo una forma Épica De talar Arroz What What ¿Qué le pasa a esto? Debe cortar con la mano Ready Ah Estaba un poco más arriba Del corte Por eso no agarraba Perfecto Lo único malo De la motosierra Que cuando empiezo Que cuando matas Con motosierra Es que No se puede Debido a que Te ensucias Muy rápido De sangre Entonces Uno Tiende a tener A obtener Infecciones Muy fácilmente Con la motosierra Ok Pillamos esto No se cuantos troncos Me habré Cargado aquí Pero Creo que son bastantes Ok Me voy a hacer un segundo Un segundo contenedor Con este Lo van a hacer Varios Ok Palitos Por acá viene Un montón de palitos Que corté Ok Madre mía 15 Me faltan 6 Cuando estás en Hard Survival La katana Pega digamos La mitad De lo que pegaría Esta hacha Creo Estuve viendo Otros youtubers Que jugaban Normal Y como que La katana Pegaba bastante O sea Podías cortar Un solo Un solo árbol De un solo golpe En cambio Aquí Tienes que cortar Dos árboles Para cortar Un árbol Son dos golpes Entonces Calculo que El daño Con la katana En modo Survivor Normal Es mucho más No se si me faltan Más troncos Para colocar Ok Vamos a dejar Esto arriba Ahí está Perfecto Ahí está En un ratito Me hago Me hago Perfecto No tengo más Vamos a devolverlo No se si voy a poder dormir Porque ya dormía antes Entonces No se si los tiempos Me dan Ok Me voy a tomar Un chupito De estos Oh El alcohol No me hace bien Lol Pensé que me Antes el alcohol Te curaba Voy a tener que Hidratarme Con Ah Tengo agua Acá creo A ver No Aquí no hay agua Todavía que llueva Aquí tengo un par De refrescos Solamente tengo tres Really Vamos a tomar uno Aquí nos pegamos Una buena Una buena cura Ok Ven acá Habían un montón De troncos A mi no me juegan Yo tenía más Troncos cortados Creo que se Despawnearon Porque eso Suele suceder O tal vez No No se Ok 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 Cuántos troncos Faltan 36 Creo que dos idas Y dos vueltas Más esta Dos más Y ya estamos Después voy a ver Si puedo romper Una parte del medio Si no se puede romper Una parte del medio Me voy a querer Cortar las venas Porque voy a tener que destruir Todo el techo What Pensé que algo se había Destruido 87 Faltan 24 Perfecto Creo que Por cada Ida y vuelta Agarro 12 Así que Con dos Con que llene dos De estos Ya estamos Lo voy a llevar por acá De toda la comida Que tiré Ok Vamos a poder Motosierra Y vamos a darle Ahí está Oh oh Ahí está No Este ya está Y ahora este Perfecto Árbol Va Uy Menos mal Que no me rompió Este contenedor What the fuck Algunos volaron Por ahí Ok Pilamos esto Madre mía Ese ruido Parecen bambis Parece que están Mutilando bambis En realidad Ok Se sientan más No Ok perfecto Vamos a dejar este Por aquí Y creo que faltaría Un arbolito más Y estamos Holy shit Le cayó justo arriba Estos se dañan Cuando Cuando les caen Los troncos arriba Ok 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 Nada más Perfecto Vamos a pillar Y poner estos dos Perfecto Y con esto Ya quedamos Fijo 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 Últimamente No me están viniendo A atacar mucho Menos los grandes Hace bastante Que no veo grandes O sea Ese que acabamos De matar Hace un rato Y los otros dos Del capítulo pasado Y solamente esos No me vienen A atacar ¿Qué? Se me metió Abajo Lol A ver ¿Estás bien? ¿Sí? Gracias Ahí está Madre mía Y ahora ¿Cómo lo saco De ahí abajo Me puedo meter Ahí abajo Y romperlo Más que nada Y ya está Oh dios santo Voy a tener que buscar Cuanto más Diez faltan Ok Tengo ahí Un Madre mía Los bugs De este juego Ok Acá vamos a cortar Estos Ay dios santo Ya se me está acabando El fuel La nafta Para la motosierra No se corta Ahí va Uy Sin combustible Usar Ok Perfecto Ahí va Ahí va Y este más ¿What? ¿Por qué no se corta? Calculo que no se corta Porque No estoy a la altura Correcta ¿No? Sí No es después por eso Ok Vamos a dejar Entonces Estos de aquí Cinco Y WTF Aquí hay un montón Vamos a llevarlo Más cerca Más fácil Más rápido Dos Dos Y no sé si me entran Estos dos más Creo que solamente Va a entrar uno Va a entrar los dos Perfecto Y acá hay otro más Este no entra ¿No? No Este ya no Ok Entramos por ahí Además como mi casa Está acá al lado Del agujero este Puede hacer construcciones Bastante épicas ¿Eh? Uy Uy ¿Qué está pasando ahí? Yo solamente Espero que No me aparezca ningún bug raro En que me mande a volar Y a morir Por cualquier lugar Ok Y Último Madre mía Esto está espectacular Ahí está mi cabaña Ahora a ver si puedo hacer algo En la parte de atrás No A ver si puedo hacer un hueco A ver los huecos ¿Dónde están los huecos? Los huecos Aquí Abre Abre hueco Ok Esto en teoría Ahí arriba Perfecto Parece que sí puedo Ok En teoría creo que sea Por aquí el huequito Me gustaría que sea De esta forma Ahí está A ver Lo más lejos posible O lo más esquinado posible Uy Me abarca como Ahí está Dos Ahí Eh Eh What Ahí está Ok Vamos a dormir Así esto se ve un poco mejor Perfecto Puedo abrir otro hueco más Porque la parte de arriba Parece un poco Un poco medio raro O sea Así se ve espectacular La verdad que la casa Está bastante buena Este tronco De vuelta Volvió a crecer Este no me gusta Aunque A ver Lo puedo utilizar Como un Como un mirador Ahora que lo pienso Ya que está ahí Justo ahí En esa parte Aunque no Mejor no Puedo utilizarlo Como un mirador Pero realmente No me apetece Una vez que lo rompa Ya no va a volver a spawnear Así que Uy A ver A ver Ahí está Perfecto Dos pájaros De un tiro Más literal Imposible Ok Ok Voy a pillar Esto solo Por tenerlo Y ahora En teoría Puedo hacer algo Aquí O sea Además de una escalera Puedo de alguna Otra forma Llegar a subir Ahí Sé que hay una Forma de hacer Una cuerda Pero no es No es esta Esta Cuerda para escalar No se puede ¿No? Me gustaría ponerla Acá Así Pero no me No me No me da Ningún rango Ni nada Para ponerla A ver si Me quiere marcar Algún lugar Exacto No ¿Verdad? No Voy a tener que poner Escalera Me parece Me gustaría Poner esta cuerda Pero no sé Cómo se pone Voy a comer Un poco Antes de que me muera Esto en teoría Es comestible Ya ¿No? Trozo de carne Pequeño Perfecto Esto lo puedo tirar A ver Trozo de carne Pequeño ¿What? Acá me marca Un trozo de carne Pequeño Pero no lo puedo Poner acá Ok Calculo que los trozos De carne Pequeño Solo se van a poder Cocinar Entonces Y lo muy raro Es que aquí Tengo un estante Que no No se puede usar Para nada Mira que pongo Eso ahí Estoy por morir Enseguida Vamos a beber agua Y a comer un poquito Vamos a hacer Una escalera ahí Me parece Que va a ser Lo mejor Una escalera De todas formas Si necesito abrir Otro hueco más Lo abrimos A ver A ver O esto Esto es como Un ascensor Como iría aquí O sea Yo me gustaría Ponerlo Más o menos Tal que a ver Tal que así Por ejemplo Me dio raro Me marca Pero medio raro Me marca esto Es como que sí Pero no ¿Ves? Igualmente A ver Yo creo que esto Se tiene que colocar Desde afuera Y se lo puede subir O no Si pongo Q Claro Ahí me marca La parte de arriba Ok Vamos a darle En cancelar Entonces Pero esto Se trabará acá O sea Las físicas Hará algún Algún efecto Aquí Calculo que Tienen que hacer Algún efecto ¿Qué es ese ruido? Por ejemplo Yo doy Q ahí ¿Qué pasa? No Esto se va Para más arriba No puede bajar Ok Entonces Esto no sirve Salvo Que lo ponga aquí Y haga varios pozos En la parte esa Ahí Y una ascensor Hasta acá Ey Me marca como si Me marca la parte De arriba también Ojo What A ver Eh Madre mía Voy a comer un poco Estoy muriendo No tengo chocolate Si Ok Este está vacío Bebemos Perfecto A ver ¿Cuántos troncos me pide? 6 cuerdas Y 11 troncos Cuántas cuerdas Tengo No No tengo tantas cuerdas Entonces Al bicho Rompí ahí Amigo mío Pero esto funcionará Y si lo doy cancelar Ahora ¿Qué pasa? Me madre toda la La construcción A ver Vamos a terminar Este capítulo Creo que Juntando un poco De estos trapitos Este hay un trapito Perfecto Necesito Tres cuerdas También Aquí Aquí hay placas base No sé si ¿Cuántas tengo? 5 Ah No puedo más No puedo llevar más Aquí hay un trapito Esto no Este era mío Acá hay más trapitos Perfecto Acá hay cuerdas ¿No? No Aquí hay dinamita Uy Y drink Voy a poner esto Que pega un poquito menos Van a volar las cosas Un poquito menos Ok Allá hay trapos Y hay más Dame esto Y dame aquí Un poco de drink De bebidas Perfecto Voy a tomar una Y me llevo todas Además Ok Cuerda aquí Perfecto A ver En este capítulo Es full construction Ya para el próximo Vamos a hacer algo Un poquito más Un poquito más Heavy Me quiero tomar Un par de capítulos También para construir Que es algo esencial En esta En esta serie Ok Cuatro cuerdas Creo que es lo máximo Que se puede llevar Ok Si yo no me equivoco Ahora A ver En teoría Por aquí Ya que tengo dinamita Vamos a aprovechar esto Pesado Madre mía No te mueres Uy ¿Cómo te hago ¿Cómo hago pararte En la espalda? Si estás de frente ¿Cómo te mató? ¿Qué? ¿Eso cómo no te mató? Madre mía Este parece un Parece un plumero Pero quédate quieto Muérete Ahí está Madre mía 12.000 flechas Para nada Me llevan Y su hueso Me voy a llevar Te quito Te quito Ahí está Gracias Bye bye Ok En teoría Por aquí Puedo encontrar Un fragmento Más del arma Si es que no me equivoco Que vendría a ser Una de las fotos En que vi Por ahí No lo encuentro Pero bueno Es todo cuestión De ver Y buscar Ok Acá tenemos palitos Encima ya se va a hacer De noche No sé si era por acá O por donde era Hay que buscar Simplemente Por la zona esta Del Del costado Y Creo que llegaría A una zona Para reventar Madre mía Con el hambre No tengo chocolates No tengo nada Para comer Ok Por aquí no Por ahí me estoy pasando O ya me pasé De la zona Pero por aquí Había un lugar Para Para explotar No Me parece que ya me pasé Un poco de la zona Creo que es un poco Más arriba Si porque allá Está el árbol ese Y ese marca Otra zona Ok Vamos a volver Este capítulo Está yendo un poquito Largo Obviamente voy a Comprimirlo Un par de cosas Para que Sea un poco más Un poco más rápido Más que nada Ok Ahora que es de noche No veo No veo nada A ver Tiene que ser en alguna zona De por aquí Madre mía Ya está totalmente De noche A ver Enciéndete ¿Por qué no se enciende? Estoy apretando F Y no me No me agarra No me agarra El El fuego What? ¿Qué está pasando? No me quiere encender El La antorcha Bug Tras bug Ok Sigamos viendo Entonces Aquí Perfecto Ok Aquí Es donde puedo poner Encender una dinamita Pero en este momento No me está encendiendo Nada No, ¿verdad? Ay Madre mía Huele A ver A ver Si yo hago esto Dejo la dinamita Aquí Agarro la laca Prendo el mechero Se encendió Lo Quemé El Quemé El árbol Que había ahí What? What? Debería de encenderse ¿Eh? ¿Qué trucho esto? Ok A ver Ahí está Ahí está Perfecto Nos alejamos un poco Kaboom Uy Uy Hice un par de destrozos Por acá Ok Voy a dejar acá Entonces Un Encontré una pieza De arma Perfecto Vamos a construir Aquí Un Un pequeño Hogar Ok Gente Vamos a Dejar las cuerdas Como tiene que ser Vamos a probar Este mecanismo Que hice Si funciona Perfecto Y si no funciona Bueno Destruiré Y se construirá De nuevo A ver ¿Cómo es esto? Eh Apretamos Subimos Oh Perfecto Y acá llegamos al techo Perfecto 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 Es más Creo que lo podría Lo tendría que haber hecho Desde abajo Y este Y este agujero Que hice aquí Es la ventilación Así que no se preocupen Y ahora para bajar Hacia abajo So beautiful Es más Tendría que haber destruido La parte de abajo también Y haberlo hecho En la zona de abajo Ahí Así de paso Podría sacar Mi Ese tronco Y mi coso Que está ahí Lo puedo romper Aquí un poquito Creo que puedo romper Esto No verdad No creo que no Ok gente Creo que lo vamos a dejar Por aquí En teoría esto ¿Qué haces caminando acá? ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero qué te hacen? ¿Qué te va? Madre mía Ok Tengo varios cuerpitos Tengo A ver Tengo este cuerpo de acá Y los tres de acá ¿Cómo puede ser Que la Virgina no esté? Me la debe haber tirado Por algún lugar Que yo no estoy viendo En este momento Pero en fin Muy bien gente Like favoritos Suscriban Si nos vemos En el próximo capítulo No se olviden de hacer deporte Porque nos hace bien A la salud Y para el próximo capítulo Vamos a ir a explorar Alguna cuevita Que no hayamos Explorado antes Nada más Mi casa cada vez Queda mucho pero mucho mejor Vamos a ponerla así Ahí está Y creo que tendría que sacar Los HUD Para que quede bastante bien Nada más Bye bye No se olviden de hacer deporte No se olviden de hacer deporte